Bueno, finalmente llegó el momento. Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente. Ya la sexta temporada de Chat Político y vamos a ocuparnos este año de hablar de temas muy importantes. Y agradecidos de este nuevo desafío de estar nuevamente aquí a través de Señalú, del 30 de la TDA, del 22 del Supercanal HD. Y recuerden también que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Decidimos comenzar un tema con un tema muy importante en este nuevo ciclo. Tiene que ver con qué pasa con el trabajo en la Argentina, la situación laboral, la desocupación. Son temas que son muy puntuales y en algunos casos deudas que hay todavía de la Argentina, de varios gobiernos que tal vez no han alcanzado a generar las respuestas que necesita el sector privado para generar más empleo. La pregunta que surge es, ¿qué ha pasado después de la pandemia? ¿Se ha logrado avanzar con el tema de la generación de empleo? Repasamos algunos datos. Según números oficiales, hasta diciembre del 2021 y en el comienzo de enero de este 2022, se estima que se han generado 180.000, más de 180.000 puestos laborales, lo que significa que podríamos estar en niveles prepandemia. De eso vamos a hablar y nos vamos a sacar las dudas, pero también hay otras cosas que hablar del trabajo. Por ejemplo, que casi 3 de cada 10 trabajadores en la Argentina es pobre. Es otro de los datos importantes y en este caso de la UCA. Vamos a hablar de estos temas con Ana Paula Marún, que la tengo acá conmigo en el estudio. Es gerente de recursos humanos de TGA Auditores y Consultores. Y le vamos a dar la bienvenida y sobre todo las gracias que ha tenido la amabilidad de venir hasta acá, hasta el estudio, para hablar con nosotros. Ana Paula, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, son datos importantes y bueno, en este caso vos vas a ser quien nos diga si es tan así, porque se viene hablando de un crecimiento económico importante en la Argentina, de una recuperación económica, pero la pregunta es, ¿se ha generado desempleo al nivel que estaba en el 2020, principios del 2020? A ver, hasta febrero del 2020, si bien teníamos muchas búsquedas activas en lo que es TGA, luego en marzo fue un año de ahí en más muy, muy bajo en lo que es búsqueda de empleo. Se empezó a reactivar en el 2021 y te diría que de septiembre, octubre, 2021 a hoy ha habido una reactivación más que importante. De hecho, tenemos actualmente más de 25 búsquedas activas nosotros, lo cual eso es un gran termómetro y no son búsquedas por ahí administrativos, si no estamos hablando de gerentes financieros, gerentes de producción, también administrativos, para bodegas, la verdad que sí. Es decir que podríamos arriesgarnos a decir que en todas las esferas laborales hay demanda de empleo, ¿no? Sí, sí, y en varias industrias, no solamente en una específica y lo que es muy notorio es la parte del turismo que se ha reactivado, hoteles, bodegas, restaurantes, eso se ha reactivado mucho. ¿Qué se prevé en materia laboral para este año? Digo, porque ustedes también son como los que de pronto reciben las inquietudes de los empresarios, digo, ustedes también son como una especie de termómetro que va midiendo eso. La gente, si bien tenía, obviamente, lo lógico en el 2020, una pandemia, nadie lo había vivido, no sabía qué se podía venir, cuánto podía durar, entonces como que en ese año estuvieron muy cautos a la hora de contratar. Hoy la gente se está animando a más, está abriendo un poco las puertas de sus empresas, confiando en nosotros para buscar gente y apostando. Sinceramente es eso lo que está pasando hoy. La pandemia vino a traer cambios muy significativos, digo, en esto de la virtualidad, el home office, y en ese momento cuando empezaba la pandemia, yo me acuerdo en el 2020 se hablaba de, por ejemplo, que el home office venía para quedarse, pero ya en el 2021 cuando empezaron a reactivarse las distintas áreas productivas, dijeron, bueno, en algunos casos se queda y en otros no tanto, ¿no? Si uno lo pensaba en el 2019, 2020, a principios, era algo impensado, un trabajo 100% virtual o eran más los perfiles IT que podían tener ese tipo de trabajo. Hoy, salvo un operario de producción o alguien que realmente, no sé, retail, cualquier otro empleo puede ser virtual. No 100%, otro sí, pero este híbrido que se ha formado hoy es lo que además hoy la gente sale a buscar. Gente que tal vez conservó su trabajo durante la pandemia, hoy busca un cambio sobre ese, decir, bueno, no, yo me quiero ir de acá, no tal vez por las condiciones económicas en las cuales estoy, sino porque quiero algo más que pueda tener más flexibilidad horaria. También la gente busca un poco de tranquilidad. Ya no es sabida, viste, del trabajo 10, 12 horas en una oficina. Entonces, eso está buenísimo, esto que se está dando. Bueno, Ana Paula, vamos a ir a una encuesta que hicimos con gente de Mendoza en la calle, salimos con la cámara a ver cuál es la situación laboral de muchos mendocinos. Te invito a verla. Yo no, yo soy vendedor ambulante, yo hago burujas gigantes, y hace años que laburo con esto y es mi único sustento que tengo. Cuando empezamos con la pandemia, ahí sí me, tuve un tiempo, un par de meses parado, sin trabajo, sin nada. ¿En algún momento buscaste un trabajo quizás permanente? Sí, pero he rebotado mucho porque el tema de la pandemia empezaron a sacar gente, así que no, más que nada sacaban gente y no tomaban. Así que bueno, ahora empezó la vuelta con el tema de las burbujas, así que por lo menos. ¿Crees que han cambiado las condiciones después de la pandemia? Sí, demasiado, demasiado y muy duro para todos, no solamente para mí, así que para muchos ahora está más que complicado. Si no te piden una cosa, otra, te dan muchas vueltas como pararte de trabajo. Si no tenés a alguien de adentro del tema del trabajo, no entrás. Soy artesana hace más de 11 años, trabajo construyendo de manera autogestiva juegos y juguetes de madera. La pandemia nos afectó a todos en general, creo, económicamente, pero desde mi punto personal lo que yo hice es seguir trabajando en lo que hago y poder seguir solventando mi familia. Cada vez hay trabajo más precarizado, se nota en las posibilidades que da el empleador hacia un empleado, cada vez son más, coartan más derechos, contratos cortos donde no tenés antigüedad, donde no tenés un aporte realmente saludable para tu futuro. Hoy, y hace ya 16 años, tengo este negocio donde vendemos vinos y algunos productos regionales y demás. Pero bueno, nada, hace 16 años atrás, bueno, tuve también el tema de trabajar en un banco y me quedé sin trabajo y de ahí me fui de artesano a la Plaza España, cuando estaba linda la Plaza España, y ahí empecé a hacer cositas de cuero y demás, que bueno, después con mi hermano, que le estaba relacionado con el vino, armamos este negocio. Y después de la pandemia yo creo que hay muchas oportunidades, el tema es eso, tener ganas de trabajar y de progresar y de hacer cosas, que no es solo ir a ser empleado y quedarse atrás de un escritorio, siendo de secretaria, sin querer tratar de ser secretaria, pero con algo más proactivo me parece que tiene que ser, con alguien que tenga ganas de trabajar, me parece que hay muchas oportunidades. A lo largo de mis trabajos, yo he tenido varios trabajos, y he siempre progresado por uno mejor, buscándolo justamente, pero siempre fui empleado, sí, 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 siempre estuve empleado. Hay oportunidades, por ahí también hay que buscarlas, no es que van a llegar así nomás, pero sí, faltaría por ahí un poquito de cambio cultural, más que nada, para que mejore un poco todo. Soy abogada, soy escribana, actualmente me desempeño en el área administrativa de una inmobiliaria familiar en Luján, y asimismo pertenezco a un servicio local de niñez y adolescencia, en un equipo técnico que trabajamos en materia de, bueno, niñez y adolescencia, en lo que es vulneración de derechos y riesgo vida de niños y adolescentes. Para lo que es mi profesión, sí, el ámbito laboral está, lo veo bastante exigente. ¿Qué requisitos piden? Y sobre todo idiomas. Yo me abrí un perfil hace poco en lo que es LinkedIn, que por ahí es un perfil laboral importante a nivel mundial, y bueno, la verdad que hasta el momento no pude todavía conseguir un puesto de trabajo. Veo que el idioma es fundamental, o sea, el inglés ya es como nuestra lengua madre a nivel exigencia, y después piden muchos años de experiencia que por ahí no condicen con la edad biológica que uno tiene, ¿no? Entonces ahí es como que un poco, no hay mucha congruencia, digamos. Mucha relación. Mucha relación, exacto. Pero bueno, está bastante complicado. Bueno, muy interesante la encuesta, ¿no? Porque abarcó a todos, desde vendedores ambulantes, empresarios y profesionales. Entonces, ¿cómo se ve el mercado laboral de, digo, inmediato y del futuro? A ver, creo que lo que más se vio afectado, y lo dice el vendedor ambulante o tal vez la artesana, es el trabajo informal, ¿sí? Y es una realidad lo que ellos mismos dicen. Hoy a la hora de contratar lo que se buscan son perfiles profesionales o técnicos, que tengan una experiencia, tal vez, sí, hablaba la escribana de que tienen que tener un montón de años que no condice con la edad biológica. Sí. También sucede, pero también yo como consultora, cuando viene un cliente y me plantea que quiere un súper senior de 30 años con 10 años de experiencia, y no. Es imposible. Es imposible eso. Sucede, pero uno también trata de explicarle y de bajarlo a tierra para que lo entiendan. Pero sí, también es una realidad. Como te dije, lo que se ha reactivado es, sobre todo, las búsquedas de profesionales. Sí. Sean junior hasta los más senior. Con idiomas, claramente, el inglés es el idioma, y si tenés más de un idioma, suma un montón más. Perfiles en LinkedIn, suma un montón. Claro. Y el estar activo en redes, eso también. Tener cursos, posgrados, todo eso suma. Pero sí, vuelvo, me quedé con el vendedor ambulante, realmente es eso. Lo que más se había afectado fue la informalidad. Ana Paula, ¿vamos a ir a una pausa? Enseguida vamos a seguir hablando de muchos temas, porque realmente esto es muy interesante. ¿Qué pasa con el mercado laboral en la República Argentina y específicamente en Mendoza? Vamos a ir a un corte, ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta al nuevo bloque, segundo de chat político. Recuerden que estamos en las redes, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Seguimos hablando de situación laboral y estamos con Ana Paula Marún, que es gerente de recursos humanos de TGA Consultores y Auditores. Hay una pregunta que quería hacerte, Ana Paula, porque sin duda hay cosas que han sucedido en el marco de la pandemia que han condicionado la situación laboral, más allá de que se han perdido trabajos, y eso es una realidad. Y la situación de pobreza que tienen en general los trabajadores de nuestro país y la sociedad argentina ha provocado, por ejemplo, una tendencia que es que, ya es una costumbre en Argentina, esto de buscar un segundo empleo, sobre todo los que están en la informalidad. ¿Pasa con los que están registrados por ahí que el salario, si bien puede estar enmarcado en los acuerdos salariales, lo mismo no alcanza? Depende de la posición que ocupen, depende del cargo, depende si es solo, si en casa trabaja... Una sola persona. Exacto, o más. Es muy variable eso. También sucede que la gente ha buscado un segundo empleo, porque en época de pandemia, al todo estancarse tanto, no alcanzaba, no sabías que iba a suceder, entonces se tuvieron que reinventar muchas profesiones, muchas personas también. Nosotros mismos en la consultora nos tuvimos que reinventar, con lo cual es una realidad que alcanza a todos. En esto de buscar, recién hablábamos, veíamos incluso esta cuestión de la experiencia, que es uno de los requisitos que buscan o que pretende un empleador a la hora de sumar gente a su personal. ¿Es excluyente? Digo, en algunos casos, porque también surgen empresas nuevas, ¿son más permeables a recibir gente que no tenga experiencia laboral las empresas nuevas? ¿O cuáles más? Dependiendo la posición, vuelvo a decirte, tal vez una posición de un analista, un asistente, un técnico, no requiera tanta experiencia o simplemente con haber terminado un terciario o una universidad alcanza, y muchas veces hay posiciones que sí lo requieren, pero se valora mucho más aquel que trabajó durante toda su carrera, no hace falta que trabajes, si sos contador, que estudias contador, que trabajes, puedes trabajar de cualquier cosa mientras haces tu carrera, eso vale un montón. Hoy en día se tiene mucho más valor eso que aquel que tal vez hizo toda la carrera sin trabajar. Ah, bien. Y digamos que son parte de esas condiciones que se tienen en cuenta a la hora de sumar gente. Exactamente. ¿Cuáles son las otras condiciones que son excluyentes? Digo, hablábamos recién de ser proactivo. La flexibilidad, la adaptabilidad, la permeabilidad, el trabajo bajo presión, la tolerancia a eso, el trabajo en equipo, todo el mundo te va a hablar de trabajo en equipo, bueno, es súper importante, más allá de que sea una persona que vaya a trabajar como FI en la casa, con alguien vas a trabajar. Claro. Así que sí. Hay empresas en el mundo que, bueno, son ejemplo, porque dicen, bueno, estimulan a sus empleados de cierta manera, y siempre se decía que Argentina estaba como algunos pasos atrás de eso, más allá de algunas excepciones. No, no, hoy estamos, a ver, la mayoría de las empresas, grandes empresas acá, ha adoptado un montón de cambios, de beneficios para la gente que trabaja, y se está valorando mucho más el tema de que la persona no solamente trabaje, sino que también pueda disfrutar de una vida al aire libre, con amigos, con familia, por ejemplo, te dan como beneficio el gimnasio, o algunas empresas te dicen, bueno, a la ley de acá, cuando vos ingresás, hasta que, desde el día uno, hasta que cumpliste cinco, te da 14 días de vacaciones. Muchas empresas hoy te dicen, te damos 14 días y te regalamos una semana más a la hora de entrar. Claro. O los viernes salí a las 13 horas, si cumpliste con tus objetivos semanales. Claro. Hoy el trabajo es mucho más por objetivo que por horario. Claro. Entonces, eso está buenísimo. Hay países en el mundo que ya están hablando de, y han avanzado en el tema de la reducción, de la jornada, no de la jornada, sí de la semana laboral. Porque justamente uno, si se pone a ver la letra chica, porque al final de alguna manera ellos dicen, bueno, te sacamos un día, pero tenés que cumplir el objetivo que decíamos en los cuatro días que trabajarías. Yo creo que acá todavía venimos bastante lejos de eso. O sea, nos está costando el tema de trabajar unas horas menos un viernes para que saquen un día de la semana. Igual, la tendencia es trabajar por objetivos y no por horario. O sea, a mí no me sirve que una persona esté 12 horas sentada trabajando si no cumplió su objetivo. Claro. La pandemia de alguna manera te mostró eso. Digo, cuántas empresas entendieron que era más productivo que el empleado trabajara desde casa y dejaron tal vez de invertir. Había todo. Sí. Sí, tenías de todo. Pero realmente se demostró que el trabajo home office dio resultado. Bueno, yo voy a repasar algunos datos. Uno que se daba a conocer hace algunos días, en realidad se viene hablando de el mercado laboral que más ha crecido desde que volvimos a tener más actividades y hemos vuelto a esta nueva normalidad, ha sido el que menos costó es el informal, que es incluso el que cuando empezó el aislamiento fue el que más perdió, digamos. Hay una situación de precarización laboral en la Argentina que lamentablemente somos mal ejemplo en el mundo por eso. ¿Puede cambiar esta situación? ¿Qué es necesario que cambie para que mejore la condición laboral? Es un todo integral, creo yo. O sea, leyes que acompañan al empleador, porque se lo castiga mucho al empleador, ¿sí? Se lo castiga y en realidad es el que da trabajo. Es el que da trabajo, es el que paga los aportes, es el que genera el empleo. Entonces, yo creo que tienen que haber condiciones un poco más favorables para un lado de la balanza y también para el otro, ¿sí? Y cuando eso se equipare, nos va a ir un poquito mejor desde esa pregunta que vos me estás haciendo. Por eso hoy te dicen, bueno, lo contrato como monotributista y no sé si también está eso, pero es porque también hay condiciones que son bastante favorables para el comerciante o el empresario. Hay una palabra clave ahí, monotributista, cuando antes, digo, hace un par de años atrás hablabas de monotributista y era como un poco común. Hoy en día hay muchos más monotributistas. Hay muchos, porque vos podés ser, trabajar en relación de dependencia, pero también podés tener monotributista. ¿Sí? Esto que surge de tener dos empleos y... Pero bueno, vuelvo a decirte, tiene que ver con eso también. Yo creo que cuando se equipare la balanza para los dos lados, esto puede llegar a mejorar. Bueno, Ana Paula, vamos a ir al último corte. Ya regresamos y ya venimos con el último bloque, con algunas conclusiones y algunos tweets muy interesantes. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Último bloque de Chat Político de este inicio de Nuevo Ciclo, la sexta temporada. Aquí tenemos en Chat Político, es muy interesante el tema de hoy, el tema laboral. Bueno, seguimos con Ana Paula Marún, que es gerente de Recursos Humanos. Ana Paula, vamos a repasar unos tweets que nos parecían muy interesantes, que lo hiciéramos con vos, que vos sos la experta en el tema laboral en este caso, para sacar las conclusiones de cuál es el panorama real. Vamos a ir al primero, que habla de la brecha salarial. La brecha en la estructura social, dice este tweet, se sustenta en la asignación de roles e identidades sexuales. Las mujeres se ven afectadas en el acceso al mercado laboral y en su recorrido profesional. Esto dice este tweet, y vamos a tener uno más, que ahí lo vemos. Dice, está demostrado que hay una gran diferencia en la contratación entre hombres y mujeres. Tener hijos es un factor que condiciona la presencia de mujeres en el mercado laboral. Eso por un lado. Y además agrega, además viene la gran problemática después de la edad cuando se sobrepasa los 40 años. Tengo que decir que es así. ¿100% real? Podemos decir un 90. Lamentablemente es así, y de la época en que yo empecé a trabajar había mejorado un montón. Pero siempre un salario, cuando es mujer, sea una posición de jefatura o gerencial, siempre va a ser menor o tiende a ser menor que si fuera un hombre el que ocupa ese puesto. Pero igualmente esto ha mejorado un montón. O sea, en mi época, cuando empecé, vuelvo a decir, era abismal. Abismal la barriga. Hoy, sí, ha ido mejorando un montón. También en la realidad, la edad biológica para ser mamá, con la edad del crecimiento profesional, muchas veces va de la mano. Claro. Por eso, viste, hoy las mujeres tienden a ser más grandes madres, de edad más grande, por el crecimiento profesional. Pero cuando llegas a cierta edad, 40, yo voy a cumplir 42, si uno no trabajó o tuvo una pausa, cuesta esa reinserción. Ojo, no solamente las mujeres, hoy también está pasando los hombres. Y digamos que en ese caso la edad es condicionante tanto para hombres como para mujeres. Digo, después de los 40 es todo un tema. Porque además no tenés el timing con el que vos, o sea, hoy es otro ritmo con el que se trabaja. Desde la tecnología que se usaba antes a lo que es hoy, todo eso se va perdiendo, todo ese ritmo. Y lamentablemente sí, eso se valora un montón a la hora de trabajar. Tenemos que estar conectados. Vos recién hacías referencia al tema de las redes son fundamentales. Para que lo sepa, que alguien que nos está viendo y dice, quiero postularme para un trabajo. Ojo, ojo con lo que publican en las redes, ¿se presta atención o no? No presta atención la gente. De hecho, cuando nosotros publicamos una búsqueda y ponemos requisito excluyente, que sea contador por decirte, requisito excluyente tener nacionalidad italiana para una búsqueda. Y se postula... Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ahí obviamente lo descartás porque no está interpretando lo que dicen, no está diciendo. No leen, no leen. Claro, no leen, mandan. Yo entiendo a la gente que está necesitada y que manda, pero vos podés mandar un currículum y decir que aplicás a otra cosa, pero no postularte a eso. Es interesante esto. Bueno, repasamos otro de la Organización Internacional del Trabajo que dice lo siguiente. Mirá, en Argentina el impacto en materia laboral se advierte especialmente en los jóvenes entre 15 y 24 años. Ahí hablamos de otra franja etaria. Esto agudiza los ya importantes desafíos que enfrentan quienes integran uno de los grupos más vulnerables dentro del mercado de trabajo. Es difícil conseguir trabajo. Digo, el primer empleo es difícil y de 15 a 24 años, dices, es la brecha más complicada. A ver, hay dos temas. Muchos de esos adolescentes en la pandemia dejaron sus estudios, dejaron de estudiar y se dedicaron a hacer cursos de un montón de cosas, pero no terminaron un secundario. Hoy, si no terminaste una universidad, cuesta conseguir trabajo. Entonces, por lo menos, finalizar un secundario es más que importante. Obviamente, luego la experiencia laboral. O sea, como te dije en otro bloque, no hace falta de lo mismo que venías estudiando, pero es importante. Sí, o sea que el consejo es al menos tener la secundaria. Mejor si tenés un universitario. Un terciario. O un terciario, una tecnicatura, pero siempre ir por el lado de la educación. O una secundaria y un oficio. Claro. La formación es fundamental. La formación es fundamental. Bueno, repasamos ahora otro más. Esto es de acuerdo a un estudio que se ha hecho en Argentina, donde indican que el 63% de los ejecutivos argentinos va a mantener el home office. ¿Sí? Y de alguna manera lo que grafica es lo que viene en el mercado laboral. Y volvemos a lo mismo. En un primer momento se decía, bueno, es muchos los que apuestan a seguir con el home office, pero si bien ya marcó una tendencia, no todo va a ser así. Digo, es necesario también tener al empleado o empleada en la oficina. Es que está bueno eso, porque vos mantenés los vínculos, el contacto con tus compañeros, la diaria. Entonces, hacer un híbrido, un mixto, bueno, tantos días en casa, tantos días en la oficina, está bueno poder llegar a ese equilibrio. Yo no digo ni una cosa ni la otra. De hecho, a mí me encanta ir a la oficina, porque ves a la gente, tenés el contacto. Ese termómetro, que no te lo da una computadora o un teléfono. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Y sobre todo, y la última pregunta tiene que ver, ¿cuál es la expectativa para este 2022? No voy a ser pretenciosa, no te voy a decir para los próximos cinco años, pero al menos para este año que estamos viviendo, ¿cuál es la expectativa de demanda laboral? La verdad que viene muy movido, gracias a Dios, el año. Y tenemos expectativas muy positivas, muy buenas. Ya te digo, en enero, que es un mes que normalmente estaba muy tranquilo siempre, empezamos con más de 15 búsquedas, hoy tenemos casi el doble. Y tenemos una expectativa muy positiva y ojalá que esto siga así. Bueno, esperemos que así sea. Ana Paula, muchísimas gracias. Un gusto ha sido, muchas gracias. Bueno, así pasaba Ana Paula Marún, gerente de Recursos Humanos, con nosotros de TGA Consultores y Auditores, auditores y consultores, que ha tenido la amabilidad de venir hasta el estudio de Señalú. A ustedes les decimos que, obviamente, se queden con nosotros, sigan la programación y que el próximo lunes se reencuentren aquí, en este estudio, con Chat Político. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!